Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo desinstalar de tu ordenador Windows 10 Yuzu, el emulador. Eliminación, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si estás viendo este video es porque probablemente estés presentando algunas fallas o errores al ejecutar el emulador de Yuzu en tu equipo con sistema operativo Windows 10. Si este es tu caso, entonces déjame decirte que lo mejor que puedes hacer es desinstalarlo, ya que así evitarás que tu PC presente problemas en su funcionamiento y esto es justo lo que te voy a enseñar a continuación, así que no esperes más y descubre cómo hacerlo. Bien, la verdad es que estos pasos son realmente sencillos y lo mejor es que todos los complementos, datos y aplicaciones que trae consigo este emulador también serán eliminados de una vez por todas. Ahora sí, para empezar lo primero que tienes que realizar es presionar en el botón de Windows en tu teclado para que de esta forma se despliegue el menú de opciones. Una vez que este abra tendrás que dirigirte a la opción de configuración y espera que te aparezca la ventana que corresponde a la misma. Lo siguiente que debes hacer es buscar el apartado de aplicaciones y presiona en él para que puedas continuar con este procedimiento. Ahora bien, en pantalla podrás observar una sección llamada aplicaciones y características, en donde te aparecerán todos los programas que tienes instalados en tu PC. En este caso puedes buscar Yuzu desde la lista de aplicaciones y la seleccionas para luego presionar en desinstalar dos veces. Ahora bien, en el caso de que Yuzu no aparezca dentro de este espacio, entonces el otro paso que puedes realizar es buscar el icono del emulador desde el escritorio. Luego haces clic derecho sobre él y presionas en abrir ubicación. Como ves, se abrirá el explorador de archivos, en donde está ubicado el emulador. Para desinstalarlo tienes que borrar la carpeta de raíz. De esta manera podrás lograrlo de forma mucho más fácil y rápida. Ya para finalizar, si lo que deseas es verificar que el emulador se hayas instalado completamente, entonces te recomiendo ir hasta la ruta exacta en donde se estaba alojando el programa en tu disco duro, para que de esta manera puedas asegurarte que ya no está. Hay una pequeña posibilidad que luego de la desinstalación, algunas carpetas del programa todavía queden allí, pero tranquilo, ya que el peso de las mismas no es demasiado, por lo tanto las puedes eliminar manualmente. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.